Hola, bienvenidos a Wabishop Vamos a jugar en playshare 5 o 3 minutos A ver cual, 3 minutos al parecer Y nos tocan las piezas Blancas Empecemos con D4 Ahorita vemos que nivel tiene Nuestro rival, que luego el celular se traba 1800 No se si voy a tirar o no Vamos a pedir que se aborde la partida Que se suspenda Al parecer ya se suspendió Este vamos con otro Y este tiene 2016, perfecto Y parece que jugó una siciliana Entonces vamos a la siciliana abierta Y justamente Tiene que pasar el camión de la basura Este, todo esto Uh, una dragon Una dragon acelerada Eh, aquí pues Esta es la línea que más me gusta contra la dragon acelerada La Marroxy Bind Y la idea es que puedes hacer caballo C2 Para no cambiar piezas Defiendes B4 Puedes desarrollar en C3 Caballo H6 No es una jugada muy típica Ah, no recuerdo la teoría Pero E5 no me gusta Voy a jugar caballo C3 Desarrollando Está interesante caballo Porque no comprometes Tu estructura Ah, tiene que pasar exactamente El camino ahorita Lo comprometes La, la, la La diagonal de tu alfil F5 Mmm, alfil D3 Defendiendo Para que no desarrolle Su alfil por F5 Justamente tiene que pasar En serio Que mala De mala maña Este Vale, alfil G5 Atacando Bueno, evitando Que juegue E5 E6 En algún momento Mmm Regresamos a D2 Porque no podemos ir a H4 E6 Quizá No puede ser Dama Mmm No funciona Voy a jugar torre 1 Desarrollando Con la idea de caballo B5 Caballo por D6 Dame F7 Ok, torre C8 Entonces Torre C1 Perdón Ah, ok La idea de caballo C2 Pues es controlar D4 Por obvias razones Uff No había visto ese peón Caballo por Y creo que eso es un error ¿No? Porque tenemos alfil E3 Dame F6 Defiende Dame F6 Sí, dame F6 Defiende Caballo D5 Caballo D5 Caballo D5 Dama D5 Atacando al alfil 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 Porque uno A ver Caballo D5 Continuamos con el ataque Alfil Obviamente Torre Y está tratando de ganarnos por tiempo Vamos a atacar ese alfil Torre Capturamos Eso no nos afecta Porque tenemos esto Amenazando mate No defendió bien Bueno, no mate Más bien Un jaque muy fuerte Mejor dicho Única defensa Obviamente Tiene que bajar Bueno Subir Una de las torres Mantenemos la clavada Estoy jugando más rápido Sin avisar Las jugadas Porque Me queda poco tiempo Su posición está perdida Yo claramente Debería ganar Pero pues es obvio Que no se va a dejar perder Luego Muchos rivales Hacen esto O sea Tienes que demostrar Que estás venciendo Ok Ya aquí ya se acabó Todo Definitivamente Hacen Y ya Abandonó Creí que iba A A este A seguir jugando Pero lo bueno Es que si puede Continuar el ataque Ok Vamos a checar Que en que momento Me salí del libro La verdad es que No conozco esta línea bien Eh Del sistema Marroxy Contra la dragon Hiperacelerada Puedes hacer Varias opciones Alfil E3 Es una de las líneas Principales Por ejemplo Pero pues me gusta Caballo C2 Porque Mantienes el control De D4 Y pues el caballo Está en una posición activa De hecho Luego lo puedes Transponer a C2 E3 Y D5 Con una Una posición interesante Caballo H6 No bloquea La diagonal del alfil Y de hecho Se me hace una jugada Bastante interesante Nada más que no la había visto Para ser sincero Alfil E2 Caballo C3 Cualquiera de los dos Tiene sentido D6 Alfil E2 Tiene sentido H4 Es una jugada interesante F5 Enroque Enroque F5 Creando la ruptura Al parecer Es E por F5 Lo más habitual A lo que se continúa Con alfil Por F5 Y caballo E3 Como les decía Para poder Transportarlo a D5 En algún momento Junto con Toro D8 La idea Por la que jugué Alfil E3 Es porque Obviamente Iba a desarrollar Al alfil Pero al parecer F4 Es más interesante Bueno Este es el libro Este Nada más Conozco 10 líneas Aquí 10 jugadas Debería Me falta Bastante De hecho Este Vale Todo esto Es normal Ahí estuvimos Atacando Sinceramente No vi SP1 En F2 No sé Si fue buena Jugada Ok Eso sí Me tuvo que hacer Ganar pieza La idea De regresar Al alfil Pues es Poder atacar G6 Con la descubierta Y aquí Si captura Con Dama Pues estaba esto Caballo 7 Ganando Dama Entonces tuvo que jugar Torre 1 Y aquí Nada más Me aceleró un poco Ahí estaba amenazando El peón en G6 No lo pudo defender Y estos hakes Son bastante típicos Ahí estoy amenazando Mate en 1 Obviamente Pues clavamos a la torre Manteniendo más ataque Luego atacamos A la otra torre Y pues ya De hecho Mi rival debió abandonar Desde antes Pero pues es lógico Que a muchos rivales No les gusta perder Como a casi nadie Y pues intentan Mantenerse Aquí ya es inevitable Que pierda Al alfil Y debe haber un mate Seguramente Hay una partida Que jugué hace un poco Contra un jugador De Este Cat Nair Me ganó Horriblemente Este es un Londres Yo Heavy Beard Black Knight Es que no me dice El código eco Aquí jugué con blancas No La partida La partida que quiero mostrar Es una Purk Creo que fue este No es cierto Era un gamito De dama declinado No Este Arturo Arteaga Luis Ah Es uno que aborto Supongo Supongo la partida Kelex No Tiene poco Shin Ortega Tuve que haber ganado Con blancas Con negras Cribas Creo que es el Si El gambito De dama declinado Ya que es muy interesante Caballo C3 Es 5 Luego Luego atacas Todo Este La idea Pues es que si te capturan Cambias todo Y de hecho Las negras quedan bastante bien Es muy fácil recuperar ese peón 6-6 atacando Ahí ataco una vez más al peón Obviamente Tras esto B4 expulso al caballo Y de hecho Mi rival se rindió Era el rival de 1500 Entonces Este Pues de hecho El gambito de dama declinado Es una línea muy Muy interesante Y aquí Pues se vio toda la magia Que tiene O sea Aquí pierde Técnicamente el peón En E4 Y queda Bastante interesante De hecho Creo que es caballo A5 La línea principal A lo que continuamos Con caballo E4 Les muestro el libro Caballo A5 Es una opción jugable Hay otras Caballo C2 Pero me gusta caballo A4 Están casi en el mismo score Y bueno Eso es todo Vamos a Pues ya No hay mucho que explicar En la partida Vamos a ver Si jugamos otra Y esta vez No se cuanto tiene mi rival Voy a hacer la primera jugada Para no perder mucho tiempo Porque ahorita termina En una desventaja de tiempo 248 Y jugo una francesa Ok Yo juego la francesa Personalmente Entonces vamos a nuestras líneas principales Y a la tarras A6 Ok Esta sub línea Es nada mas Para poner una trampa Para posteriormente Jugar D5 C5 Atacando el peón central Y que no puedas defenderlo Pero ya conozco este gambito C5 aquí C3 C4 Bueno la idea principal Es caballo C6 Regresamos a C2 Y vamos a ir a la contralínea Primero podemos hacer esta maniobra Como si fuera una Ruy López Y la idea es poder colocar este caballo en H5 Y F5 Y F5 F4 Perdón Y podemos hacer un sacrificio Que medio funciona Osea estratégicamente quedas bien De hecho Aquí creo que es esta Primero La idea es forzar G5 Ahorita explico este gambito Este Lo uso en Blitz Nada mas obviamente Torre G8 Funciona Y bueno Una vez que fuerzas G5 De hecho ya tienes toda la Es la idea principal de esta variante Este hack funciona Porque el caballo se puede salvar en G6 Y de hecho pues podemos capturar el peón en G5 Pero primero hacemos esto Es importante quitar ese alfil de casillas oscuras Porque es un defensor de H6 Torre G Entonces quitamos al defensor Caballo por Y tenemos esta Dama F7 De menos gana la torre Porque si torre H8 Dama F6 Hack Y ahorita explicamos ese gambito Este Ok No veo esta Vale Listo Caballo BD7 quizá Defendiendo todo Si Después vamos por H6 Enrocamos Sin inconvenientes Esta linea solamente funciona con esta variante Donde Las negras Este Tratan de hacer el contraataque En el flanco de dama Ahora vamos aquí Amenazando a ganar Un poco más de ataque Y tras esto Pues esto es muy fuerte Porque Atacamos a la torre primero Ese camión si disculpen Nunca lo había oído No está dicho ni siquiera Sé que venda Pero Dread upstep Que bien Ok Eh no Porque ya el video es muy largo Ok Vamos a explicar esta variante No No viene tanto en un engine O sea Un engine no te la juega Una vez Tengo un engine configurado Que me jugó esta linea Y de hecho se me hizo super interesante Porque las blancas No quedan con una desventaja Y después encontré algunas cuantas partidas Ok Cuando te hacen a 6 Es la idea de la espera Generalmente vas a continuar con esto Y la idea de tu rival Es que cuando hagas c3 Aquí nos haces c4 La idea es llevarte al gambito Dentro de la tarrash Que es caballo c6 Y digamos que en roca Si puedes hacer dama b6 Y de hecho Hay mucha presión en d4 De hecho hay que sacrificar O capturar con d por c5 Por ejemplo Muchos continúan con torre 1 Defendiendo e4 Y tras esto Este caballo por d4 Caballo por d4 Dama y caballo f3 Caballo f3 Caballo b3 Llegas a este gambito Que creo que no tiene nombre Pero acabas de sacrificar un peón A cambio de iniciativa Nada más que como hiciste a6 Muchas veces en este gambito Antes de a6 Es meter al fil b5 Y de hecho las negras aquí Tras dama b6 Quedan en una posición Un tanto interesante Que igual Por eso hice Este caballo Por eso hice torre 1 ¿No? Defendiendo e5 Este gambito es super habitual De la tarrash Y esa es la idea de a6 A muchos rivales En especial cuando acabas De empezar a jugar La tarrash Contra la francesa Pues empiezas a tener Complicaciones con esta línea Sin embargo Cuando haces ese cuadro Pues es una Distorsión Puedes Generar un contraataque Rápido en el flanco de dama Pero No ten el desarrollo Entonces por eso Hago la maniobra Y la idea es traer h5 Ok Mi rival jugó g6 No puedo meter f6 Pero el sacrificio funciona Y aquí vamos a ver Este No suele ser habitual Sin embargo Si hay partidas Donde este sacrificio funciona Les digo que no es del libro Y tampoco el engine Te la recomienda O sea Vamos a poner De hecho play chess Nada más que Yo configuro un engine Que O sea Aquí por ejemplo El engine Obviamente va a recomendar en roque Pero mi jugada No pierde nada Porque la idea Es continuar con ese ataque Y esto es típico De la francesa Ahora que he estado haciendo El repertorio Una de estas son las líneas Que recomiendo Les digo que no hay jugadas En las bases de datos de internet Ni casi el engine Te lo va a recomendar Pero quedas interesante Y generando iniciativa Entonces estas son De las líneas de loot Aquí pues dama h5 Ya me hizo ganar Bastante ataque Torre g8 Y como les mencionaba Era importante Quitar el alfil De casillas oscuras Porque tenemos Bueno aquí dama f7 Ganaba la torre Y mi rival Debió abandonar Desde aquí Entonces cual es la idea De este gambito Y porque no salen Las recomendaciones del libro Ni del Ni de Ni del Ni del engine De hecho Pues Ese sacrificio Es típico Cuando las negras Contra la tarrash O en O si Contra la tarrash Aunque no hagan el enroque En el flanco de dama Cuando quieren Generar un contraataque En el flanco De dama Rápidamente Si las negras Generan un ataque En el flanco de dama O en el flanco de rey Rápidamente Este sacrificio funciona Generalmente f7 Es un punto sensible Y no tiene que dar miedo Una vez que tienes Que tu alfil en c2 No siempre es así A veces puedes hacerlo Con caballo g5 Caballo por h7 Pero obviamente aquí Evitando el desarrollo Del alfil de casillas oscuras Porque digamos Alfil e7 Pues jaque Y aquí entras En una gran gran ventaja Entonces este El sacrificio en f7 La idea es debilitar La diagonal clara Como mi oponente No esta Este Como llamarlo Mi oponente no esta Se me olvido el nombre Ultimamente se me han estado Olviendo varios nombres Por los exámenes De la escuela Este Como mi oponente No esta en ningun momento Desarrollando piezas Completando su desarrollo Tengo que actuar Con iniciativa Y ataque rapido Entonces eso es lo que funciona Es arriesgado Obviamente No te va a funcionar Si no eres un rival Que este muy acostumbrado Va a hacer sacrificios Pero es bastante fuerte O sea La iniciativa Como pueden ver Es muy difícil Para las blancas Saber como jugar Correctamente Para las negras O sea Aquí por ejemplo En vez de caballo Era torre por f8 A lo que hubiera continuado Con dama por h6 Mi rival continuaba Con dama c7 Alfil g5 Caballo c6 Casi completando su desarrollo Y ya tengo e6 Entonces Por eso es importante Super debilitar Tanto g6 Como f7 Y cosas por el estilo La idea es que quedas Con pareja de alfiles Dos piezas Este Pareja de alfiles Un peón pasado Si bien tienes una pieza De desventaja Pero puedes generar Un contraataque En el flanco de rey Con f4 F5 Y posteriormente Continuar así Entonces es un método Bastante típico De hecho De la Tarrash El cual les recomiendo Probar Y noten O sea Hay una ligera ventaja Pero ¿Cuál es la ligera ventaja Aquí? La iniciativa Que tienen las blancas Y la pareja de alfiles Y que pues Obviamente Que el rey no enrocó Y varias cosillas así ¿No? Por el estilo Interesante O sea Difícil de jugar Porque sacrificas Una pieza Completamente Sacrificas Si sacrificas Pero pues O sea Esa es la idea Después la vemos Más a fondo Y en mi curso De la francesa Va a venir Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!